Bueno, pues resulta que paseando por las redes me encuentro con que el señor ese que coge un micrófono y que a veces se sube a cantar, sé que dice que es cantante, el Singing Morning este del José Manuel Soto. Bueno, dice este señor que es que no recuerda que Miguel Ríos fuera muy antifranquista y que no recuerda que le haya ido tan mal. Bueno, a ver, primero, ya me hace gracia que digan dos cantantes. No, no, no. Aquí hay un señor músico como la copa de un pino que es Miguel Ríos y después hay un señor que se dedica a subirse a los escenarios subvencionados por ayuntamientos afines y a dar bolos en verano, que es muy distinto. Bueno, eso ya para empezar. Segundo, a lo mejor Miguel Ríos te podía haber contado la noche o las noches que se pasó en los calabozos de seguridad de Madrid simplemente por llevar un porro en el bolsillo, simplemente por eso. O las veces que le pararon conciertos o las veces que lo pararon por la calle por hacer una música que aquí no era muy bien aceptada. Pero bueno, que le vamos a explicar a semejante ameba. Gracias. Gracias. Gracias.